Ya estamos de regreso y vamos por el segundo avance de redes sociales y en esto es Puebla hacer un buen partido de visita objetivo de la jauría Lobos Buap en cara a su primer salida del torneo. En Central Fox, Cristiano Ronaldo ya suma 174 goles en 172 partidos con el Real Madrid con lo que superó la marca del legendario José Martínez. Y tenemos también una noticia que acaba de salir hoy. El Deportivo La Coruña anunció que se declaró en bancarrota para convertirse en el más reciente club de la primera división de fútbol español que se acoge a la protección de quiebra para no desaparecer. El equipo informó que en su portal de internet que erradicó en los tribunales los documentos necesarios para negociar sus deudas. Y el Deportivo también se convertirá en el octavo club de la primera división española que es cobijado por la ley de quiebra o que sigue pagando sus deudas reestructuradas tras salir de la bancarrota. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Continuamos. Muchas gracias Ingrid. Regresaremos contigo. Entonces, bueno, pues el tema del béisbol esta semana sin duda, pues el tema principal es lo del Salón de la Fama que hemos informado oportunamente los días anteriores. El tema ha dado un giro diferente, señores. Ha dado para más. Ya no es quién pudo haber sido seleccionado, quiénes estaban en las papeletas, quiénes no alcanzaron la votación, entre ellos este señor Barry Bonds, que bueno, pues fue ignorado completamente porque no alcanzó ni siquiera el 35% de los votos. El tema se ha ido ahora a que en los resultados preliminares que se dan a conocer el martes, Roger Clemens tenía. La encuesta de salida. Sí, una especie de encuesta. Entrevistan a los de la asociación, a una gran mayoría, no a todos, y ese conteo de votos daba aparentemente poco más del 70%, que era lo que informamos ayer cuando se publicó la información para Roger Clemens. Sin embargo, al momento que se dan a conocer los votos, Clemens tiene igual cerca del 35% nada más, que no le alcanza para entrar al salón de la fama. Bueno, el tema y a donde quiero llegar es que aparentemente hubo una especie de boicot por parte de los cronistas de la asociación especializada, de la asociación de cronistas de Estados Unidos, contra Roger Clemens. Aparentemente, el número de votos que tenía eran muchos más que lo que dieron a conocer el día de ayer. Hoy un artículo del New York Post precisamente destaca que se va a abrir una investigación para saber cuáles son exactamente los lineamientos que sigue el salón de la fama para seleccionar o no a un pelotero y entonces realizar el famoso conteo de votos, porque más de 600 periodistas forman parte o escritores de esta asociación. Y sí resulta muy extraño que un día antes, en resultados preliminares, se diera un porcentaje de votos y al día siguiente no llegara ni siquiera a la mitad de lo que se dijo un día anterior. De modo que la investigación ahora va a dar de qué hablar. Se dice que el salón de la fama va a cambiar su sistema para seleccionar a los inmortales y demás, pero hasta el momento hay muchas dudas de que Roger Clemens no haya alcanzado el número de votos necesarios para estar en el salón de la fama. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Quisieron jugarle al purista y ahora se ven involucrados en una situación de investigación en donde podrían estarse poniendo de acuerdo para boicotear precisamente a un algún pelotero. Y surgía ayer la pregunta en Estados Unidos si el salón de la fama precisamente del béisbol era exageradamente purista, hasta puritano utilizaban el término, o en Estados Unidos se hacía cumplir la ley y si no tenías, digamos, una reputación transparente, simple y sencillamente no tenías por qué estar con los grandes. Ahora, una pregunta. La votación o la encuesta de salida se puede llamarle, ¿no? Es la primera tendencia en la votación. ¿Hay un registro realmente de esa votación? No, no, no. Todo es de palabra. Es un ejercicio, ¿no? Es como lo que hacen las encuestas. Entonces, antes de las elecciones, antes de seleccionar un alcalde o un presidente se hacen encuestas en donde vamos viendo cuál es la tendencia, quién lleva la ventaja, siempre se habla de que tal candidato va arriba en las encuestas. Esto es algo similar. Es una encuesta verbal que se hace con los que votan y al día siguiente sale todo lo contrario. Pero si hubieran cambiado, digamos, no cambian en ese porcentaje, ¿no? No sales a decir, yo voté por fulano de tal si le di mi voto y a la mera hora, a la hora de registrar el voto efectivo, resulta que no lo hiciste, ¿no? El tema va a que los que comandan la asociación, porque hay más de seiscientos, pero evidentemente hay entre quince o dieciocho gentes, no estoy seguro, preciso del dato, de los que se encargan de ser los cabecillas, los jefes dentro del Salón de la Fama. Al ver que Clemens sí estaba siendo considerado como tal, siguen con esa tendencia necia, una necedad de salvar la imagen del béisbol y ellos piensan que el hecho de que Clemens, si hubiera alcanzado los votos, dejaba el béisbol mal parado. Eso es lo que se comenta en Nueva York ya de veinticuatro horas después de los resultados. Entonces, ¿se puede dar a entender o se puede llegar a comprender que un grupo de doce, catorce o dieciséis líderes de periodistas manipulen a los demás también para la elección? ¿De eso se trata el artículo que se publicó hoy? Porque si es eso, entonces ¿dónde queda la democracia deportiva? La credibilidad como tal y la credibilidad y la transparencia, porque tan corruptos son entonces ellos con manipular tendencias de votación como los deportistas a los que están persiguiendo. Ahora, sigue siendo escandaloso los logros de estos tres nominados, siguen siendo monstruosos sus logros en relación a no poder entrar al Salón de la Fama, ¿no? Sí, sí, por logros deportivos. Ahora, eso de que los atajedios los dominan, no lo creo tanto. Ahora, hay que tomar en cuenta, Clemens fue un ídolo en Nueva York, y un ídolo en Boston sobre todo. Ahí es donde empieza a generarse ahorita la siembra, vamos a decir, de la duda, aparece en Nueva York. No, pero sí hay independencia de ellos. Muy difícil. Yo también lo veo poco probado, francamente. Digo, ¿para qué o por qué? Es más, yo me atrevería a pensar, señor, que las encuestas, la encuesta de salida, vamos a llamarle, la preliminar, en todo caso, por llamar más la atención, por generar una noticia fuerte cuando se dieran ya los resultados, terminaron manipulando esos resultados. Yo voy más a eso, a que ese resultado fue manipulado, a que ya el resultado oficial haya sido manipulado. Me cuesta muy difícil. Se me hace muy difícil pensar. No, 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 no son fáciles de manejar, así, no. Pues va a ser tema para rato. Es gente seria. Va a ser tema para rato, les prometemos. Normalmente es gente seria. Darle, 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 sí, pero va más allá, señor. O sea, no defienden un interés personal, ni mucho menos. La seriedad va de la mano con que ellos tienen la, la misión, la encomienda de salvaguardar la integridad del béisbol, y ellos piensan que al darle el voto a Roger Clemens para el Salón de la Fama, eso se mancha. O sea, no va, vaya, no está en tela de discusión que sean gente recta, transparente, pero hay que cuidar la imagen del béisbol, y si los votos sí alcanzaban lo que pretendían con Clemens, pues a final de cuentas hubiera sido muy cuestionado el Salón de la Fama. Muy, muy cuestionado. ¿Por qué él sí y Bons no? ¿Por qué Maguire no? ¿O por qué Sosa no? Porque Clemens no fue declarado inocente. Ese es el argumento más fuerte. De la justicia. De los cargos que tenía. Ahora. Los otros no. No, nosotros ahí hay dudas. ¿Una organización deportiva puede pasar por encima de un dictamen judicial? No, porque no lo está culpando y no lo está condenando a que vaya a prisión, simple y sencillamente no lo está aceptando. Pero, no puedo decir, Clemens demostró que los cargos que le hicieron no eran respaldados con pruebas suficientes. Fue inocente, fue declarado inocente. En cambio, él sí aportó pruebas que demostraron su inocencia. Claro. Entonces, si él demostró esa inocencia, no veo por qué no le impiden estar al Salón de la República. Claro, porque hicieron las mismas Grandes Ligas una investigación, el reporte Michel, donde Clemens aparece ahí. Entonces, si a Clemens le dicen que sí, ya queda mal con el reporte Michel. O sea, pierde credibilidad la investigación de Grandes Ligas y entra Clemens. Sí, pero entonces, volvemos a lo siguiente. Ante la ley, eres inocente, no eres culpable de nada. Ante una organización deportiva... No te perdonan. Sí, entonces... Contradictorio. Y le pasó a Michael Vick en la NFL. Lo castigaron, fue a prisión por organizar peleas de perros, cumplió su condena, y luego la NFL de todas maneras lo volvió a castigar. Claro. Sí, sí. Vámonos al corte, regresamos a ver el tema de los perros. Ahora, los perros andan en Estapalap. ¿Cómo? Los perros andan en Estapalap. Comiendo gente. Comiendo gente. Esperando un promotor. Pausa, volvemos.